...para, de alguna manera, limar esa diferencia que tiene con los ADA, ¿no? Bueno, no sé, anoche hablábamos de eso, anoche cuando la diferencia rondaba entre las planillas que tenían ellos, le daba 2.500 votos a favor, bueno, decían de participar en el recuento, de pedir el recuento. Hoy la verdad que no tengo novedades de esta mañana, ya prácticamente están todas las mesas escrutadas, la verdad que no sé qué es lo que se va a decidir. Pero de una u otra manera, como fuese, creo que lo más importante y lo que nos importa a nosotros como grupo es la excelente elección que se hizo a nivel provincial, con casi 200.000 votos que sacamos, donde, bueno, obviamente posiciona nuevamente a la Unión Cívica Radical en un papel sumamente importante, sobre todo de caras a las elecciones del 2023. ¿Qué influencia tiene esta gran votación que se dio a nivel de Carlos Pellegrini? ¿Qué influencia tiene para las elecciones comunales del 14 de noviembre? ¿Qué es, en definitiva, lo de ayer del pueblo de Carlos Pellegrini? ¿Un espaldarazo a tu gestión? Bueno, nosotros lo sentimos así, sentimos que en realidad durante todo este tiempo la gente de Carlos Pellegrini nos ha acompañado, que valora el esfuerzo, que valora la gestión que estamos haciendo, que valora todo el trabajo que estamos haciendo por Carlos Pellegrini, y creo que esto sí, como vos lo decís, es un fuerte acompañamiento que así lo sentimos a la gestión nuestra, con lo cual estamos, bueno, obviamente súper contentos y muy agradecidos. La diferencia fue muy, muy amplia. Si vos analizás los números, el Frente Juntos para el Cambio sacó 1.510 votos en total, contra 400 del Frente de Todos y 300 y algunos del Frente Amplio de Clara García. Entonces, obviamente que se siente un acompañamiento muy grande a nivel local. Así que, bueno, muy contentos. Además, creo que todo esto también es producto, que es también lo que hablábamos, de la militancia. Acá hubo mucha militancia en la campaña de Maximiliano. Cada una de nuestras localidades, a nivel provincial, se caminó, se mostraron propuestas, y bueno, creo que esto es resultado de eso. ¿Qué es lo que sabemos hacer nosotros? La gran elección de Pujaro se da en función de lo que vos decías, ¿no? Del trabajo de intendentes, presidentes comunales, referentes territoriales. Exacto. Es justamente eso. Como yo te había dicho al principio, el NEO presentó 200 listas, de las cuales 130, 140 ya éramos presidentes o intendentes. Entonces, eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho que ver porque la gente en una gestión que es buena, en una gestión donde se demuestran los resultados, la gente acompaña. Entonces, creo que la militancia en esto tiene mucho que ver. Cuando se viene trabajando en equipo, cuando se viene con proyectos ya de muchos años, creo que también eso se ve, sobre todo en el interior, en localidades. Bueno, la elección de Maximiliano en el interior fue sumamente sorprendente, porque se ha ganado el interior prácticamente todo. Claro. Entonces... ¿No te da la sensación de que el repunte en la sumatoria de votos de Puyaro se da la última semana cuando desde la campaña se insistió mucho de que Puyaro había sido el gran estratega para enfrentar a los monos, mientras que algunos otros, decía la campaña, los miraban de costado? Sí, yo, nosotros creí, creemos, o sea, sabíamos que en las últimas semanas la imagen de Maxi había crecido muchísimo, pero sobre todo porque también fue en las últimas semanas donde empezamos a militar más fuerte, porque al principio había mucho desinterés de la gente por acercarse a votar, la gente no sabía lo que se votaba, y bueno, y creo que obviamente la declaración de Maxi en el juicio contra los monos, el gran apoyo que le dio Lustó a Maxi a nivel nacional también fue muy importante, creo que este nuevo frente que se está creando con Lustó, Manes, Martín Tetás, creo que también es un respiro, es un aire nuevo, y bueno, creo que tuvo mucho que ver todo esto. Claro. Marina, otra reflexión, hubo muy poco corte de boleta, muy poco corte de boleta, no solamente en Pellegrini, digo en todas partes, si relacionás en cada frente, en cada partido, en cada alianza, la cantidad de votos del uno, del candidato a senador, del candidato a diputado, no hay prácticamente diferencia. No, 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 en nuestras mesas, yo estuve en una de las mesas, hubo muy poco corte de boletas, y bueno, fue así en prácticamente todas. Lo que sí, bueno, como vos dijiste, el 10% acá de los votos fueron nulos y blancos. Sí. Es mucho, son casi 300 votos. Sí, es mucho. Es mucho. Es mucho, para el padrón de Pellegrini es mucho, esto lo puntualizábamos ayer cuando hacíamos el análisis en el operativo de elecciones y decíamos es un porcentaje muy alto. Sí, 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 que yo creo que esto no va a suceder, esto sí no va a suceder en las elecciones de noviembre. Y no va a suceder tampoco en las elecciones comunales. No, 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 en las elecciones comunales siempre el porcentaje de votos en blanco, generalmente es muy poquito. Bueno, así pasó en las últimas elecciones, fue muy poco el porcentaje de votos en blanco. Pero por eso digo que esto no va a suceder ni en las elecciones comunales, ni en noviembre, creo que el porcentaje de votos se va a bajar. Qué bueno que vamos a tener que hacer una campaña más intensa en cuanto a explicarle a la gente, porque vamos a tener dos tipos de modalidad de votación. Vamos a tener el sobre y vamos a tener la boleta única. Sí, no quisiera ser autoridad de mesa el 14 de noviembre. No, pero bueno, va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo porque... Porque es menor cantidad de... la oferta electoral es más chica, digamos. Claro, la gente, vos te das cuenta que entraba por ahí al cuarto oscuro y algunos demoraban debido a la cantidad de boletas por ahí con las que se encontraban. Digo, porque a lo mejor entre tantas boletas, 20 y pico, no encontrabas a tu candidato. Claro, además, sí, además. Y la elección, bueno, comunal es simplemente un tilde con el cual el recuento es mucho más sencillo. Va a haber muchas menos boletas para diputados y senadores, así que no creo. El trabajo va a ser nuestro nuevamente con la militancia de explicarle otra vez a la gente de qué manera tiene que acercarse a votar. Exacto. Marina, la última pregunta. Ahora ya con el resultado puesto, en algún momento cuando te hicieron ese ofrecimiento de ser parte, digamos, como precandidata a senadora suplente, ¿en algún momento te hizo dudar esto de que el electorado de Pellegrini no entienda esta posibilidad que desde lo político se te presentaba y que de pronto se desvirtúe esto de la elección a la comuna? Digo, ¿te hizo dudar? No, 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 porque siempre fuimos muy claros. Nosotros fuimos muy claros en el mensaje que transmitimos a la gente y siempre le dijimos que no había posibilidad alguna de que yo pueda ingresar como senadora nacional, que incluso había sido mi condición, la única condición que yo tenía era que quería seguir, al menos intentar una nueva reelección, pero que lo había visto como una posibilidad de poder seguir gestionando para Carlos Pellegrini y para el departamento de San Martín. Nunca lo dudé, porque cuando creo que cuando uno es claro con el mensaje que transmite, cuando uno no tiene falsas intenciones, el electorado me conoce y sabe que yo nunca les mentí. Entonces yo siempre confié en el electorado, siempre dije que no lo subestimen porque era un electorado muy inteligente, el de Carlos Pellegrini. Entonces, no, no, nunca lo dudé y al contrario, me siento sumamente orgullosa de haber participado de este proyecto. La verdad que me encantó, me encantó conocer la calidad humana que tiene Maximiliano, todo el equipo de trabajo, todo el equipo que lo respalda, que en realidad es muchísimo y creo que si aún así la elección no resulta favorable a nivel provincial, vamos a estar para grandes cosas, que vamos a seguir teniendo el acompañamiento de Maximiliano como diputado y la verdad que ya nos ponemos a trabajar para el 2023, obviamente, como el posible candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Perfecto, Marina, gracias y felicitaciones. Bueno, no, gracias a ustedes por haber cubierto el día electoral ayer. Nos fue muy bien, la verdad que la audiencia estuvo ahí al palo, acompañándonos como en cada operativo de elecciones, gracias. La verdad que felicitar también a todo el electorado de Carlos Pellegrini porque por ser un apaso fue muy alto el porcentaje de gente que se acercó y creo que también eso marca la intención de la gente de poder empezar a cambiar la historia tanto de nuestra provincia como de la nación. Así que la verdad que felicitaciones porque siempre digo que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas el día que se producen las votaciones y ahí es donde nos tenemos que acercar y dejar nuestro voto. Así que bueno, felicitarlos porque la verdad que el porcentaje fue muy alto pese a estar en la pandemia y pese a todos los miedos que teníamos, pero la verdad que ha sido una excelente elección y creo que el porcentaje obviamente en noviembre va a subir aún más.